Muy buenas tardes. A continuación daremos el parte médico del comportamiento del COVID-19 en nuestro estado de Yucatán. Doctor Isaac. Muchas gracias, secretario. Buenas tardes. En el parte médico de este jueves 2 de julio informamos. 3,211 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Hoy se detectaron 82 nuevos contagios de coronavirus, 64 en Mérida, 8 en Valladolid, 3 en Motul y 1 en Acanqué, Espita, Progreso, Tecash, Ticul, Ticimin y Humán. En total ya son 4,631 casos positivos, 43 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente en este parte médico informamos de 13 fallecimientos. Un hombre de 35 años de edad, originario residente de Mashcanú, con antecedentes médicos de obesidad. El paciente convivía con cuatro contactos, los cuales hasta el momento se reportan sin síntomas. Un hombre de 47 años de edad, de Motul, con antecedentes de hipertensión, convivía con dos contactos, los cuales se reportan sin síntomas. Un hombre de 54 años de Mérida, con hipertensión, tabaquismo y diabetes, convivía con un contacto, el cual ha presentado síntomas leves. Una mujer de 55 años de Canasín, con hipertensión y diabetes, y antecedente de contacto con un caso confirmado a COVID. La paciente convivía con una persona, la cual ha presentado síntomas leves. Una mujer de 56 años de Mérida, con hipertensión, sus contactos no reportan síntomas. Un hombre de 56 años de Mérida, con hipertensión, insuficiencia renal crónica y diabetes. El paciente convivía con cinco contactos, hasta el momento todos sin síntomas. Un hombre de 61 años de Campeche, con enfermedad cardíaca, vivía con tres personas sin síntomas. Un hombre de 71 años de Mascanú, con hipertensión, enfermedad cardíaca y diabetes, vivía con dos personas, ambas sin síntomas. Un hombre de 72 años de Ticul, sin antecedentes de enfermedades. El paciente convivía con un contacto sin síntomas. Un hombre de 72 años de Humán, con diabetes, convivía con tres contactos asintomáticos. Un hombre de 74 años de Mérida, con hipertensión. El paciente convivía con un contacto, el cual hasta el momento se reporta asintomático. Un hombre de 75 años de edad, de Isamal, sin antecedentes de enfermedades. Convivía con un contacto, hasta el momento asintomático. Una mujer de 85 años de edad, originaria residente de Sinsantún, con historial médico de hipertensión, enfermedad cardíaca, EPOC y diabetes. Vivía con cuatro personas, ninguna presenta síntomas. En total, son 487 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 4,631 casos confirmados, 657 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves, 276 de los casos confirmados. Están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 97 años. Este es el reporte, doctor. Muchas gracias. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán, este jueves 2 de julio. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total, COVID y no COVID, del 27.5%. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total, COVID más no COVID, es del 50.6%. El incremento en las admisiones hospitalarias de la semana con respecto al anterior está en ascenso y en color rojo. El ritmo de contagiosidad del coronavirus está en ascenso y en color rojo. La positividad de los casos está en ascenso y es del 46%. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal se marcan en color naranja, con una tendencia de incremento porcentual con respecto a los datos de la semana anterior. Esto quiere decir que continuaremos en la Ola 1 de reapertura económica. A partir de mañana viernes 3 de julio se podrán realizar las siguientes actividades de la Ola 1. Se permitirá que los restaurantes y comercios abran también los sábados y los domingos con las restricciones establecidas para la Ola 1. Se abrirán parques y áreas verdes de colonias y fraccionamientos de todo el Estado para salidas individuales excepto juegos infantiles para evitar contagios por interacción. Se mantendrán cerrados los zoológicos, animaya y centenario. También se permitirá la apertura de clubes deportivos solo para actividades al aire libre y deportes individuales. No se permitirán deportes de conjunto. En los comercios con un área menor a 150 metros cuadrados se podrá permitir la entrada de un cliente por cada 10 metros cuadrados de área vendible. Con el fin de apoyar a 4.000 familias de puertos yucatecos, las marinas podrán operar durante julio y agosto. Todas las embarcaciones que quieran navegar tendrán que realizar un registro en la página reactivación.yucatán.gov.mx para poder acceder a los protocolos necesarios de la navegación. Las playas públicas se mantendrán cerradas y solo estará permitido el tráfico vehicular en el malecón de progreso, más no el peatonal. En breve se dará a conocer la ocupación hospitalaria de todos y cada uno de los hospitales del Estado, públicos y privados, para que la gente pueda conocer cuáles son los porcentajes de ocupación. Remarcamos el tema de responsabilidad individual y aprovechar también para hacer un atento recordatorio de que la reapertura gradual de la Ola 1 no significa que podemos relajar las medidas de higiene y prevención. En esta primera ola de reapertura gradual de nuestra economía es necesario que todos seamos responsables haciendo cada quien nuestra parte, la cual nos corresponde, y cumpliendo todas las medidas de higiene, así como la sana distancia y evitando los lugares concurridos para no echarnos a perder lo avanzado en salud hasta el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.